¡Hola! El día de hoy veremos los estilos de aprendizaje. Bueno, ¿qué es un estilo de aprendizaje? Un estilo de aprendizaje lo podemos definir como una forma estable en la que las personas pueden aprender, es decir, dependen propiamente de las características de la persona, de su carácter y su personalidad. A pesar de esto, podemos englobar a los estilos de aprendizaje en cuatro tipos muy generales, el tipo visual o verbal, que son aquellas personas que les resulta más fácil aprender mediante la percepción de las cosas, es decir, mediante elementos que pueden observar y escuchar. El siguiente tipo de estilo es el global o analítico, es aquel donde las personas en el caso analítico prefieren analizar cosa por cosa detenidamente y de manera individual, o hacer una mirada general englobando y juntando las características de todos los objetos. El siguiente tipo general de estilo de aprendizaje es el planificado o espontáneo, es en el cual se establecen metas para poder aprender algo, como por ejemplo construir una casa o cualquier otra cosa. Y el espontáneo, que son aquellas personas que aprenden de manera instintiva, como por ejemplo cuando un niño va a una tienda y por gusto propio quiere hacer la cuenta, y no necesita papel ni lápiz. El siguiente tipo general de estilo de aprendizaje es el cooperativo o individual. En el individual, las personas prefieren relaciones interpersonales, y en el cooperativo prefieren la comunicación y establecer una relación con una comunidad. Para poder ejemplificar esto, veamos los siguientes casos. En la imagen superior izquierda, tenemos a una niña que está construyendo una casa, ella sola, por lo que podemos decir que tiene un estilo de aprendizaje planificado, pues se propone una meta, e individual, pues no requiere de la ayuda de otras personas. En la esquina superior derecha, tenemos a un grupo de personas colaborando para aprender. En este caso, las personas ocupan el componente visual y cooperativo, pues en comunidad pueden lograr terminar la tarea. En el caso de en medio, supongamos, tenemos a la misma niña del principio, pero ahora, como ya ha crecido y se encuentra en otra situación diferente de su vida, requiere de la ayuda de compañeros para poder aprender de comunicación verbal. Por lo tanto, podemos decir que es un estilo de aprendizaje verbal y cooperativo. Bueno, el estilo de aprendizaje, en resumen, refleja la personalidad de cada uno, es decir, depende de cada persona, y no necesariamente debes de tener un solo tipo de aprendizaje. Puedes combinarlos, depende totalmente de ti. Además, ese estilo de aprendizaje puede que cambie con el tiempo, ya que depende de las situaciones y el medio en el que te estés desenvolviendo. Bueno, esos fueron los tipos de aprendizaje. Hasta luego.